¿Qué pasa, bichas locas? Aquí estamos en un nuevo vídeo, esta vez, como veis en el título, es mi primera vez en Bed Wars, sí señor, que no es Egg Wars, que ya iba a decir Egg Wars, es Bed Wars, que no tiene nada que ver con Egg Wars, he estado jugando unas partiditas Vais a ver, va a ser la primera partida Madre mía, es que no quiero deciros nada, pero es que vaya tela En fin, que le echéis un vistacillo porque merece la pena, luego al final Hay una batalla y súper épica, bim pan y ya, pues quien gana Lo veréis en el vídeo, así que nada, muchos likes chicos para más Bed Wars Y eso, que vamos con el vídeo, por cierto, para el que llegue al final Del vídeo, que es larguito, tiene premio, venga, go tú pa' adentro Bueno chicos y chicas, como ya he dicho, vamos a jugar mi primera Partida en Bed Wars, ya os digo que no tengo ni idea de cómo, qué es Esto, ni de dónde ha salido, ni nada, o sea, me entero tarde de todo, ya lo sabéis Pero bueno, empiezo con, o sea, no sé ni con lo que empiezo, ni nada De nada, ¿vale? No tengo absolutamente idea de nada A ver, así que en los comentarios Me podéis dejar cositas Vale, esto qué cojones es Cost permanent Esto es, ah, what the fuck Esto es, un momentito Lol, vale, esto Es como Egg Wars, pero de una manera Diferente, ¿no? Y cómo defiendo mi cama La cama se la puede encargar De alguna forma, voy a inspeccionar mi isla A ver, esta primera partida no os puedo prometer nada No os puedo decir cómo va a salir Porque no tengo ni idea de cómo se juega Ni si puedo picar, vale, no puedo You can only break this place Ah, vale, solo puedo quitar los bloques que ha puesto la peña Ok, y esto supongo que será un cofre que habrá en todas las islas Para no tener que volver a tu isla Ok, ok, vale, genial Item shop Bueno, esto no sé cómo se upgradea ni nada Vale, así que paciencia, solo upgrade Iron, aquí se necesitan solo diamantes Vale, pues nada Bloques, primero aquí tenemos los bloques Lana Sandstone No sé qué será Lo más barato es la lana, ¿no? Al parecer Supongo que la lana se podrá Se podrá quemar fácilmente o algo No tengo ni idea Pero lo que yo no sé es cómo se protege la cama Ni nada, ¿vale? O sea, me lo podéis dejar en los comentarios Voy a intentar You don't have enough iron Vale Pues tengo que conseguir más cositas Y la comida también Necesito comida ¿Comida es importante o no se me bajan los mulitos de pollo? Utility Golden apple No Es que no hay para comida Pociones tampoco Armor, melee Voy a comprarme alguna espadita No puedo, sí Esto Uf Bueno Pues vale Me gustaría tener armadura Siempre permanente de esa Lo que pasa es que creo que cuesta 20 Cuesta 20 Armadura permanente 40 cuesta Pues voy a irme al medio, tío Voy a irme Eso no sé qué es, tío Spawnea en 12 segundos Pues voy a ir para allá A ver qué es Sinceramente No sé Me puedo esperar Me espero cualquier cosa Esto me lo voy a poner tal que así Y esto Vale, que más está Voy a ir para allá A darle duro, papi A darle duro Vale Creo que no ha venido nadie Ok Tenéis que tener mucha paciencia conmigo Como digo No tengo ni idea de jugar a esto Así que me tenéis que ayudar Pichas locas Me tenéis que ayudar Esto spawnea Vale Que va poniendo el tiempo en el que spawnea Aquí hay 4 diamantes Ya que tengo 4 Eh, 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 eh Amigo Amigo ¿Qué se supone? Lol, tío Me toca un hacker ya En serio Me toca un hacker Nada más empezar En serio Me lo estás diciendo De verdad Pues vale Pues muy bien Voy a por otra La primera partida Que juego de mi vida En Bedgors Y me toca Un maldito Por no decir otra cosa Hacker Bueno, ya estamos de nuevo En la siguiente He preguntado por el chat Si había algún tipo de kit Aquí Este es otro mapita Vale Muy bien Muy bonito Al parecer La cama es como Un huevo Solo Esto es con diamante Todo Vale Más o menos Si que ya me voy quedando Con las cositas Simplemente hay que esperar A recolectar Las cosas Aquí no se puede hacer Mucho más Y simplemente Pues tenemos que ir Agarrando cositas Por ejemplo Mira Voy a conseguir esto A ver O no No me espero No sé Aquí arriba no habrá nada ¿No? Aquí arriba no habrá nada Hay una canasta O sea Esta es mi casita Esto no sirve para nada ¿Verdad? No, no sirve para nada Y comida no he visto O sea Yo creo que no te baja El hambre ¿No? Creo que no Pero bueno 24 Y lo que voy a hacer Va a ser Sí Voy a conseguir lana Aquí 32 de lanita Voy a ir para allá Hombre Estaría bien tener una espada Por eso Por eso de que si me viene Algún madafaka Pues que no No estar un poquito Como en la shit ¿Verdad? Entonces me voy a conseguir Una espadita ¿Cuánto se necesita? A ver 8 de oro 8 de oro Vale Pues me voy a esperar Para tener la espada Esa cheta Porque esa espada Porque esa espada me mola Que me rompa la cama Supongo que la cama Es simplemente para Para el tema de renacer Que te da vidas Espero Tengo 3 diamantes Con estos 3 diamantes Me puedo hacer 4 esmeraldas A ver Con el diamante Que solo se mejoran estas cosas No tengo ni idea Pero mira Voy a comprarme una espada Primero La espada primero Me la voy a comprar 8 de oro Tío Vale Hola ¿Me lo das? ¿Hola? ¿What? ¿Tengo que esperarme aquí Para que me de las cosas? ¿O cómo va esto? Que cada 20 de iron Va soltando 1 de oro No tengo ni idea De cómo va esto Pero bueno Vale Ok Es que tío El bloquecito ese de diamante Me toca los huebis Vale Vamos a ver It's a trap The next enemy To enter your best Will receive blindes Por 5 so Oh, lol Que buenas son estas cosas What the fuck A ver, por favor Me dejas, vale Y no, me da increase The spawn rate of iron Ostras Esto es buenísimo Esto me lo tengo que pillar de primero Vale Y luego ya no tengo nada más Uno It's a trap Vale El siguiente enemigo Que intente venir Se va a comer con patatas Nada Voy a esperar Porque no creo que venga nadie Y lo que voy a hacer Va a ser Pillarme ya la espadita esta La buena Y ahora también Esto Ahí permanente Exacto Ahí estamos Permanente de esto Perfecto Y voy a conseguir También más bloquecitos Que necesito Más bloques Y van a ser lanitas Solo Yo creo que las lanas Están bien, ¿no? Porque tampoco necesito mucho No necesito Ah, lol Que puedo pillar esto Infinitas Por así decirlo Solo cuestan 4 de iron Perfecto Me parece genial Y correcto Y ahora voy a ir Otra vez A buscar a Madafakas Porque no me Esto me voy a poner aquí Y esto me voy a poner aquí Vale Para tenerlo aquí junto Aquí con la ruletita del ratón Lo consigo Fácil EZ Y ahora aquí tengo 5 No sé si irme a mi base Y pillarme algo chetao Porque si os digo La verdad es que no tengo ni idea De nada Diamond upgrade En 3 minutos En 2.40 No sé qué es eso Ahora lo averiguaremos Pero bueno Vamos a ver Help Create a regeneration field Around your base Regeneration field Around your base Lolo O sea que si alguien viene Me regenero en mi base Vale Eh Gana miné Cuando 8 bloques Desde mi cama Vale Fatiga al minar Ole It's a trap Reinforment armadur Your team gets ¿Qué? Tu equipo Protection In all Oh Protection 1 En la armadura Al pelo Genial Esa me mola Y luego Sárpenes Oh my god Sárpenes Voy a ir para allá Chaval Voy a conseguir más Más diamante Porque el Sárpenes Está muy pero que Muy cheta Voy a ir Yo creo que por el de la izquierda Que estoy medio empanado No se entera de nadie 4 Ya puedo ir para allá Ya puedo ir para allá Y de hecho Voy a empezar ya Espero no caerme tío Porque aquí soy Soy prop... Vale no Perfecto Voy a ir a por los colegas A ver que no me tienen por la espalda Que no me gustaría Que todo mi esfuerzo Se fiera Interrumpido Por algún colega Que viniera ahí de máquina Vale No me rompen la cama Así que yo voy a ir con esto Voy a volver A mi base Y cuando vuelva Me voy a pillar El Sárpenes Y voy a reventar Vale Ya tengo el Sárpenes Chavales Y no se si alguien Ha vuelto el rosita ese A su base Yo soy el blanco Antes yo era rosita Pero bueno Vamos a ir a por este colega Vamos a ir a por este A ver porque ha vuelto A su basecita Y voy a intentar Pillarle Desprevenido Espero que no tenga Ningún arco No tiene arco Parece Parece que no tiene arco Parece que no tiene arco Y creo que ni me ha visto ¿No? Ni me ha visto siquiera Yo creo que no me ha visto ¿Dónde está tu cama amigo? ¿Y tu cama amigo mío? Ahí está tu cama Vale Te he reventado la carita Pobrecito Aquí yo tengo Sárpenes Y tú no Oh my gosh Y encima si voy chetado Porque no me puede ni dar Pues Eso da gusto Vale Yo creo que aquí Si dejo algo Por ejemplo Vamos a poner Que dejamos esto A ver que pasa Si en la próxima isla Puedo cogerlo o no Voy a olvidarme yo creo De mi isla Y voy a intentar Ir recolectando cosas Porque por lo que he visto A ver A ver Vale No me hace nada el colega Ok Me ha pegado así Mientras estaba saltando Pero yo puedo contigo Amigo mío Si señor Te mando a parla Habría estado bien No sé si dropean cosas Los enemigos No tengo ni idea Pero aquí este Me la ha liado No este no tiene cama Vale No sé si dropean cosas Como digo Pero bueno Habría estado bien Que lo hubiera matado Y haberlo averiguado O sea que lo hubiera Que lo hubiera visto en persona Vale Ahí hay un tío con arco Ahí hay un madafaka con arco Supongo que será arco De Este que tiene punts Hola amigo mío Vale Pues no sé qué hacer Voy a ir a por él Podría ir a por él Se va a subir Me voy a ir Voy a volver Y esto hay que jugarlo Como con un poquillo de estrategia No hay que también Estras tú Vale No sé si ir a la isla esta Y intentar matar a este colega Porque Está recolectando cosas de aquí No amigo No amigo No amigo No amigo No amigo Este es el rojo que he matado antes Vale No dropea nada O si lo que dropea Se me queda automáticamente No me fijas lo que tenía anteriormente Pero bueno Vamos a ir a por el rojo Que está dando mucha candela No me gusta la candela Que está dando Y a ver si el tío del medio No me dispara Espero que no Espero que no De todas formas Voy a ir haciendo Un poquito aquí el bait También hago esto Por si acaso Se me pone Se me pone chulo A dispararme Y ahora mismo No tengo que dejar Que se Eso Que se chete Vale A ver si puedo Reventarlo Ok Voy a ir quitándole lana A ver Que ahora tiene que nacer el colega Tampoco quiero que aparezca Y me reviente Hola Y tu Ah que tu cama no está Vale No sé que ha pasado No sé si se la habrán quitado Mientras no estaba el colega Pero bueno A ver Tengo 5 Esto lo puedo upgradear O esto es solo para Para la isla esta No sé si es solo para la isla esta Pero bueno Vamos a ver que más tenemos 10 Tengo 10 de oro solo Es que tío Necesito 12 creo Para hacer algo épico Pero no tengo No tengo nada Voy a seguir Comprando cosas Ya me diréis vosotros Cual es vuestra estrategia Que ya os digo Que yo no tengo ni idea Por chance is good Vale Pues voy a volver Y nada Ahora os enseño más cosas Cuando haya acción Porque vaya tela Vale Al parecer mi isla Está más sola que la una No ha venido nadie Tengo 10 diamantes Entonces lo que puedo hacer Aunque no estoy seguro Si es buena idea Comprarme esto 4 esmeraldas ¿Dónde se consiguen las esmeraldas? Colega No tengo ni idea Pero me voy a comprar Un arquete Uff Un arquete normal Y corriente Uff Bueno Pues vale Voy a comprar un arco normal Con A mi me gusta Tener muchas flechas Y luego esto ¿Qué podemos subgradear? Uff Pues no lo sé Increase de spawn Ostras Que también se podía mejorar Esto más LOL Y esto también All player Game Haste 1 ¿Qué es Haste 1 tío? No tengo ni idea Haste 2 No sé lo que es Sarpen 1 Esto está desbloqueado Protection 2 Protection 2 Pues protection 2 Para mi también Esto está muchetado Y lo vamos a desbloquear Permanente Ah El oro Podría Para eso quería yo el oro Para la armadura permanente Esta cheta Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a por otra isla Hmm Esta zona yo no la conocía Espero no No encontrarme a ningún Madafaka por aquí Campeando Porque antes había visto A uno En otra zona A ver Por favor Vale Había visto a un tío Ah que aquí está la esmeralda LOL Que la esmeralda está En estos sitios Y aquí hay un colega Ostras Ostras tú Tiene mucha vida eh Tiene mucha vida Tiene mucha vida Y me va a reventar La boca Dios mío El tío se está muy chetado Porque parece que sabe jugar El azulito Tengo que ir A su mina A su mina digo yo A su base a reventarle Y claro He perdido todo Tendría que haberme guardado las cosas Seguro que me habéis matado Habéis estado diciendo No mago ¿Qué haces? Igual de las cosas Pero bueno Tengo armadura permanente Efectivamente Pues Voy a ir recolectando cosas De otras islas Y ahora vuelvo Vale El madafaka del blue Estaba aquí En la zona esta Estaba en esta zona Voy a intentar ir por aquí Fe No sé que ha dicho El colega este Pero bueno Está Yo ya he recolectado Un poquillo de cosas Tendría que dejarlas En mi isla La verdad Pero bueno A mi me gusta venir Ostras Claro Yo no puedo No puedo No tengo bloques Pues nada Vale ya está Lo que he hecho ha sido dejar todas las cosas en el cofre En el cofre este de Lent A ver si con eso ya Pues se me guarda en todas las islas Que yo creo que sí Eso está para eso ¿No? Para que en todas las islas Tengas pues tus cosicas Así que nada Voy a intentar Voy a intentar pillar al madafaka este desprevenido Que no creo Porque este tío va muy muy chetado Encima tenía más vida De la normal No tengo ni idea de por qué Pero tenía más vida Y aquí arriba ¿Qué pasa? ¿Aquí hay más esmeralda? Sí Efectivamente No sé si lo han matado al blue Porque estaba quejándose antes Y aquí tenía todo el imperio montado El madafaka Tío Tenía todo el maldito imperio montado Vale Yo voy a ir recolectando aquí las cosas Voy a ir rápidamente a mi isla Que creo que le estaba conectado por aquí O había hecho una conexión por aquí O algo Hola Yo creo Recordar Que había hecho una conexión Aquí está Lo blanco Lo blanco es lo mío Vale Espero que el tío no venga a mi isla Yo creo que no vienen O sea Están campeando Que da gusto No tengo ni idea De lo que están haciendo Pero bueno Tengo 12 esmeraldas ahora mismo Con esto Puedo estar muy chetado ¿No? No lo sé Vamos a verlo ahora Vamos a ver que me puedo comprar Aquí mi cama Como veis Pues me la sudo un poco Y vamos a ver si se han guardado las cosas Se han guardado las cosas Genial Voy a ver que puedo hacer Con las esmeraldas Que creo que era aquí Vamos a ver Utility Una esmeralda Aquí todos son esmeraldas Water bucket Ender pearl Oh dios Una ender pearl ¿Tú sabes la liada que puedo hacer con eso? Iron What the fuck Iron golem ¿Egg? 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 Creo que es para proteger Ice fix Ice fix Perdón Golden apple Pues no sé qué hacer la verdad No sé qué hacer No sé si pillarme aquí Vamos así Primero esto Full diamante de abajo Y importante también Esto Cuatro esmeraldas Pues nada para mí Y luego también tenemos esto Que creo Vale no lo puedo ponerle más Más cosas Oh lol Protección Pues voy a hacerme eso Y luego voy a ir a por el madafaka Me voy a hacer un ender pearl también Y ahora volvemos Estoy haciendo la ruta de la ratilla Como me caiga aquí ahora va a ser gracioso En uno de estos saltos aquí toprosto épicos Pero no No me he caído Así que me dispongo a mi islita Para terminar lo que empecé Voy a hacerme la ender pearl esa Todo chetado Y voy a guardarme también cosas Voy a guardarme cositas en mi cofre Que supongo que ese solo lo podré usar yo Cada uno tiene el suyo individual Porque si no sería muy chetado Ah si lo que quería hacerme era esto Pillarme 8 diamantes Necesito vale Necesito más diamantes todavía Pues ahora voy en busca de los diamantes Pero necesito La ender pearl Y una vez tengo la ender pearl Pociones Lol Lolazo Speed 2 Ah bueno 45 segundos Tampoco es mucho Pero madre Ostras que está viniendo Está viniendo el azulito eh Hay que pillar las bombas Hay que pillar Trap Y luego que más podía Esto Esto para mí Y Esto también Que venga el colega Que se ha tirado un ender pearl El madafaka Se ha tirado un ender pearl El colega Se ha tirado un ender pearl Y ha pillado como un madafaka Si señor Acaba de pillar como un campeón Vaya palizote Le acabo de pegar al coleguita ese Menos mal Menos mal que estaba atento Buas Tengo aquí yo mi ender Llego a perderlo todo Y me cago Vamos Hasta en Buda me cago Puff 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 Voy a guardar el diamantito Esto también El orito me lo voy a guardar Yo Lo que voy a hacer va a ser Pillarme La ender pearl esta me gusta Vale Me gusta mucho Entonces lo que voy a hacer va a ser Voy a intentar matarlo Al colega Aunque bueno El tío tendrá cosas Voy a ir de una Voy a ir de una A jugármela Y voy a hacerme Esto Mirad Manzanitas Por lo menos aquí Tres Así sin pillar tampoco demasiado Las esmeraldas las dejamos aquí Y ahora tenemos que ir a por el coleguita Tenemos que ir a por el madafaka Voy a ponerme la ender pearl Aquí Y voy a ir a por el del tiro Me voy a tomar esto Y vamos a por el Pero vamos Vamos a por el A reventarle la boquita al azul ese Que todavía tiene cama Y no me gusta eh Que tenga cama No sé si es este Creo que ese es el agua La isla de este es el agua Porque si no ya me habría reventado Voy a buscar su isla Y voy Vamos Solo falta la del blue y la mía Así que este colega Va a pillar Va a pillar como un campeón No sé dónde está su Su isla O sea no sé dónde tendrá hecho el El acceso Por aquí Por aquí por aquí lo tiene Por aquí lo tiene Porque hay una escalerita Del señor blue Del señor Ahí está Ahí está Ahí está La escalerita del blue Dios que escalera Más 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 por favor Que bonita Que elegante Mira mira Ahí está el coleguita 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 Pues te la voy a liar amigo Hola amigo Vale Esto me lo esperaba Esto no Esto no me lo esperaba No Señor No me esperaba Ese pedazo de golem aquí No me esperaba Ese golem aquí chaval Vaya golem Se ha metido en su base Se ha metido De todo El colega Se ha metido Absolutamente De todo Un puñado Pero Buas 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 Me tengo que hacer rápidamente Otra vez la espada Tengo para hacerme espada Si Menos mal Voy a hacer también otra Por si acaso El colega decide matarme Y venir a por mi Voy a guardarme esto Voy a hacerme Manzanita Que cabrón El coleguita Espero que no venga Que no venga rápido Ok Que más necesito para matarlo Nada En realidad Si teniendo espadas Teniendo esmeraldas Puedo reventarle Y esto también está bien Lo que tengo que hacer Es cubrirme La camita Así que voy a ver que hago Y ahora vuelvo Madafacas Vale El colega está viniendo ya O sea El colega no tiene ningún Tipo de apuro Míralo Está viniendo a por mi Está viniendo a por mi El coleguita Vale Que venga Que salte aquí Que voy a comprar cosas A ver Madera Necesito madera No O si de ahora no Madera Me cago en 10 Que estoy tardando la vida A ver que no venga El coleguita Vale Esto lo voy a Lo voy a hacer así Que cabrón Que madafaca A ver si lo tiro Vale Si lo tiro está hecho Genial Buas Vaya liada Le acabo de hacer al colega Que bien Si señor Me tendría que comprar Unas Unas algo Iba a decir Madre mía Unas tijeras Para quitar todo esto Pero bueno Yo creo que lo voy a quitar a mano Y ya está Madre mía Que venga otra vez si quiere Vale Voy a ir a por él Voy a ir a por él Porque no me gusta un pelo Que esté viniendo aquí el coleguita Y se salga de rositas No me gusta Aunque bueno Aquí tengo 4 Y luego en mi base Creo que tenía No 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 tengo 4 Si tuviera 4 diamantes en mi base Me iba y me pillaba la protección 3 Y ahí si que iba chetado Pero vamos Que flipas Voy a conseguir Esmeralda Y si voy a conseguir esmeralda Para tener aquí Por si acaso me mato otra vez Y vuelvo a mi base Y ya está Hago el recorrido este Y vuelvo a mi basecita Anda mira si está aquí Está aquí el coleguita Está aquí el coleguita Y me acaba de reventar Me acaba de reventar Que flipas Me ha cogido por banda Y me ha reventado Por lo menos creo que no se ha quedado Con la esmeralda Ha ganado otra vez aquí El asalto el colega Pero bueno Tengo aquí yo más cositas Eso sí Si pierdo este asalto ahora He perdido la batalla He perdido la guerra He perdido un pico también Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Necesito bloques Porque el colega me la puede liar Con lo de los bloques Voy a conseguir esto Y voy a pillar Aquí unos cuantos bloques Me dejo aquí más cositas Tengo una manzanita Pero eh, eh, eh Espérate Que me ha dejado los bloques también ¿No? Me ha dejado los bloques Sí, me ha dejado los bloques Vale, pues con esto No sé si No, voy a pillarme más Por si acaso El tío se está haciendo aquí Una cosa muy cerda Que es esperar Está esperando Bueno, en verdad cerda no Está siendo muy paciente Y es el único que me puede hacer competencia ¿Checking too fast? Ah, vale Que lo hago demasiado rápido Vale, 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 vale Que tengo que hacerlo así Con la calma Ok Ok, McKay Perdóname Perdóname No sabía que estaba yendo demasiado deprisa Wey Vale Eh, no Voy a dejar todo esto Y así tengo solo esto Y vamos a ir A por él otra vez Es que tío Que asco Me ha pillado ahí Recogiendo esmeralda Y me ha pillado Pero me ha reventado Que da gusto Oye Lo que podría hacer Es pillarle respawn Una vez lo mato Pero es complicado, eh Es bastante complicado Es complicado Y no sé yo Si es worth Intentarlo otra vez Es más Puede estar Por aquí No, no está Tengo seis de esmeralda El colega creo que está Está en su base Efectivamente No No está en su base Y dónde está Si no De todas formas Tendrá obsidiana En la En la esta ¿O qué? ¿Dónde está el tío? No lo sé Todas las camas Se destruirán en cinco minutos Lol Eso está bien Porque así los camperos Los que A los ¡Ostras tú! Macho Macho Esto no es normal Esto no es normal Amigo mío Amigo Amigo tío Esto no es normal Colgado Pues ya está Ahora sí que he perdido Ahora sí que he perdido No tengo nada Lo único que puedo hacer es Eh Protegerme Con un palo Me parece Y ni eso Tengo nueve diamantes Uf Uf Lo que puedo hacer es Ugradar esto Uf, uf Está viniendo para allá, eh Está viniendo para allá el colega Lo único que puedo hacer Es encontrar Esto El palo El palo me puede salvar Otra cosa no me va a poder salvar Espero que no tenga Vale El palo es lo que me va a tener que salvar ¿Dónde está el tío? Está invisible, colega Está el colega invisible Está el colega invisible Me cago en tu vida Que me acaba de reventar ¿Se ha suicidado? ¿O está arriba? Está arriba Lo tengo arriba Tío, eres un poco cerdo, eh Eres un poco cerdo Un poco cerdo Encima no le puedo dar Pues nada No le puedo dar No le puedo dar Pégame, ahí estamos Ahí estamos A ver si le puedo pegar ahora Cuando salta Hola ¿El palo este no tiene empuje? ¿No es? ¿El palo este no tiene empuje? ¿O qué pasa? Ay, en fin GG me pone el madafaka Pues sí, ha ganado El colega Acaba de ganar Así que nada GG well played El coleguita me ha reventado Ha sido una partida Muy larga Esto no, esto no Voy a responder Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho Si habéis llegado hasta el final Se agradece Like favoritos Suscríbete Y nos vemos En la próxima Hasta luego Chau